Garzón, ¿me podías preparar un caldo bien calentito? Sí, hombre, y le saco la cera de las orejas. ¿Pero usted se cree que a mí me sobró el tiempo o qué? Pero si es un bebé de gallina blanca. ¿Tú no sabes que en un minuto ya tienes el bebé listo? Solo tienes que levantar la tapa, retirar este plástico tan finito y calentar el micrófono de ser vasito de bebé durante un minuto. ¡Y ya está! Sí, ¿eso está bueno? ¿Cómo no va a estar bueno? Si es un caldo preparado para bebé, ¿eh? Y de gallina blanca. ¡Mmm! Si parece que la higa preparado, mi señora. Ah, pues mira, pues si es solo un minuto, claro que se lo preparo y me hago yo uno. Lo que pasa es que no sé cuánto más, Mende. Clásico, verduras a la hierbabuena. Tienen que estar buenísimos. Venga, presídete, que no me sobra el tiempo. Mira, mira.